Hola, hola, buenos días. Un día más. Bueno, voy a empezar a desayunar a las 10 de la mañana. Camote. Un poquito de leche. Y sí, espero ya estarles subiendo videos así. No he podido, me la he pasado en el agua. Literal, como les digo. Si es aquí en la alberca de la casa, si no es en el río, si no, donde quiera. Así que, sí, me la he pasado, pero eso no les he podido grabar, como no tengo... Se supone que este teléfono es contra el agua por cierto tiempo. Pero como que se le cayó el... ¿Cómo se llama? ¿Dónde se carga? La tapaderita. Y pues no, ya no es como que me aguante mucho en el agua. Así que no quise arriesgarme. Y pues no, no he podido grabarles. Y pues sí. Eso pasó. Así que ya les estoy subiendo. Bueno, por eso ya se está subiendo el video de los pequeños clips que les he puesto. Son puros pedacitos, bueno, y pequeñas cositas que he hecho, bueno, que les pude grabar. Y fotos. Estos, bueno, ya están en mi Instagram, pero de todas maneras que se sub... Como que subírselas para que se hiciera un poquito más el video. Y que vieran y que no los estoy abandonando en el canal. Así que, sí, voy a desayunar y les sigo platicando. No sé, no creo que ahora vayamos a ir al agua. O si es al agua, solamente aquí en la casa. Y sí, bueno, ahí los veo. Hola, chiquitín. ¿Dónde está, mi amor? ¿La alberca? ¡Qué rico, mi amor! ¡Qué rico! ¿Sí? Ahí están los puñados, que acá les vinca la otra. ¿Dónde? ¡Ay! Un cerro de ramas. ¿Qué? ¿Qué va a otras? ¿Qué haces a otras? Póndale acá. ¿Dónde está la grande? ¿Eh? Allá va. Allá va la grande. No, pero a la grande sí le tengo miedo. Pues sí, si no hace nada, va corriendo. No, está una ramita. Ya está, ya está. Ya está, paquita. ¿Verdad? Que me salten la mera. ¿Verdad? Mira, pequeñito. No, Roy, les tiene miedo. No, pues te haces a placer una. Ya, ya mi amor. Bueno, pues parece que venían a arreglar el aire. Andan mirando a ver qué es lo que pasa. Ojalá y lo arreglen con este calor. No puedo ni grabar. Tengo ánimos. Así que... A ver qué pasa. Pues parece que ya nos arreglaron. Ya se los están viendo ahí. A ver qué más hacen. Y qué bueno. Que ya tenemos aire y ya voy a poder grabar. Porque con este calor no se puede hacer absolutamente nada. Y sí. A ver... A ver qué más quieren. Estaba pegado. Ándele. Ándele. Pero es pura tierra. Pero de aquí afuera. No, de aquí afuera no. Que viene del filtro. Esta madre de ahí. Es la del medio. Donitas. Voy a agarrar una. Por mientras. Deliciosas. Como que estos se empujan más en tiempo de frío con un cafecito. Un chocolatito. Pero ahora. No sé. Deliciosas. Sigo viendo la tele mientras. Terminan de arreglar el aire. El 4 de julio aquí en Estados Unidos. Así que voy a grabar un poquito. Vean. No creo que dure mucho. Pero bueno. Ahí se los grabó un poquito. Chiquitín, espérate. ¿Qué es Roy? Te van a asustar porque mañana es 4 de julio. ¿Vamos para allá? ¿Vamos para allá? ¿Sí? No. No, Chiquitín. Ya no te vamos a asustar, ¿ok? Sí. Entonces mañana no va a asustar. No, mañana menos. Porque va a ser más... Truenos. Empezando el 4 de julio. Y no te vamos a asustar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.